Yo nunca he encontrado un sitio donde he tenido más libertad que esta universidad. Yo siempre he podido hacer lo que me ha dado la gana, cosa que es muy importante en esta vida. La comunicación o es cultura o hace crecer culturalmente a la sociedad, o estamos perdiendo el tiempo aquí. Gracias por ver el video.